¡Súper rápido, súper express! Lo que estamos viendo es increíble, fácil y súper nutritivo. Bueno, voy a estar atenta. ¡Bárbaro! Porque la idea es, ¿qué pasa cuando cocinamos gran cantidad de garbanzos y nos sobran? Por ejemplo, aquí. Acá tengo yo los garbanzos, ya los cociné, generalmente yo les pongo un poco de hierbas, algas. Puedo utilizar alga guacame, alga combo, la alga que tenga. Y si no tiene, no importa. Entonces me sobraron. Ya hice el puchero, el guiso, bueno, acá los tengo. Vamos a ponerlo en una licuadora. Si voy a hacer mucha cantidad de esta pasta, este hummus, licuadora. En el caso que no tengamos licuadora o vamos a utilizar poca cantidad, procesadora de mano. ¡Bárbaro! Vamos a hacer, estamos todos acá. Vamos a hacer casi todo. ¡Perfecto! Ahora, no tenemos esta pasta tahini. Ahora acá yo lo que hice es poner semillas de sésamo, sésamo blanco con agua. Lo dejé activar. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. ¿Está perfecto? Bueno, también vamos a ponérselo a esta preparación. ¿A esto qué le voy a agregar? Bueno, dos dientes de ajo. Un poco de sal marina enriquecida. ¿Con qué? Con hierbas, con aguas, con lo que usted tenga. Si no, utiliza la sal marina de la alacena. Aceite no. Acá tengo jugo de limón. ¿Cuánto? Aproximadamente medio limón. Vamos a hacer un poquito de jugo. Sí, un buen chorro de aceite de oliva. Y después le vamos a agregar más igualmente. Pero un buen aceite de oliva orgánico, muchísimo mejor. Un poquito de agua. Después lo vamos a ir agregando. Usted va a ver la pasta que vamos a formar. Pimienta. Y creo que esta receta está llegando a su fin. ¿Por qué? Mire, mire lo que va a pasar ahora. Empiezo a procesar. Agrego aceite. Se empieza a emulsionar. Esa es la idea. Este es el momento que voy a apagar. Mezclo un poquito. Muevo. Apenas un poquito. Le voy a agregar un poco más de agua. Proceso. Y ya tengo la pasta terminada. ¿Hasta cuándo? Un minutito aproximadamente. 40 segundos. Que quede bien, bien cremosa esta pasta. Y ya tengo este hummus, esta pasta de garbanzo, súper, súper nutritiva. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo puedo poner en un cuenco, en un bowl. Y si no, voy a cortar láminas. Láminas de zucchini, láminas de zanahoria. Y voy formando estos canapés. ¿Para qué? Para alguna fiesta, por ejemplo. Algún cumpleaños, alguna reunión. O como dijimos con Ali. Una cena romántica. Y la idea siempre es comer de a uno. Que le puse una base de zanahoria o de zucchini como para que lo podamos levantar. Para que no se pegue, no se resbalde. Tal cual. Perfecto. Un mantejeo en la familia. La verdad que son estas propuestas súper sanas. Me encanta, me encanta. Me gusta como lo dicen. Un mantejeo en la familia. Y les voy sirviendo así a cada uno. La verdad que es súper sano. Yo quiero sentirle el aroma a este hummus. Mucho ajo, que es saludable. Ajo crudo. ¿Sabías que a la mañana consumo un diente de ajo crudo? No. ¿Por qué me lo dijiste? Ah, porque es súper saludable. Se intoxica el organismo. Lo sé, lo sé. Es muy bueno. Es muy bueno consumir ajo. No, pero está bien. Yo acepto lo que me digas y me parece bárbaro. Sé que es muy bueno para la salud. Es muy bueno, es muy bueno. Pero no sé. Pero bueno, de este modo también está bueno. Pero claro, estamos incorporando, consumiendo ajo crudo. Claro, es mi idea. No digo que coman esto a la mañana, pero bueno. No, no. Pero por lo menos en algún momento del día lo vamos a consumir. Muy bien. Gracias por tu receta. No, gracias a vos, Ali. Bueno, nos vamos a ver muy pronto en otro Super Express con más recetas, más tips, con buena onda, con buena energía como la que tenemos todos acá. Y saben que todo esto lo provocan ustedes. Así que, besos, cariños y abrazo. Chau, chau. Hasta muy pronto. Chao, chao. Súper rápido, súper fácil, súper expert.